Necesitamos a 125 fiscales y 79 abogados. El procurador Iván Félix Vargas habló largo y tendido como responsable de perseguir las violaciones a la norma electoral y aseguró que está listo para entrar en acción el 19 de mayo. Según el doctor Félix, esa procuraduría cuenta con el personal suficiente y el apoyo de la policía militar electoral. La resolución 18-2024 que vino a traer mucha tranquilidad de la Junta Central Electoral en el sentido de que no se va a poder colocar carpas, no se va a poder hacer proselitismo en los alrededores de los recintos y eso va a traer mucha tranquilidad porque pudo haberse visto de manera distorsionada los recintos en las afueras porque la gente colocó carpas, hizo proselitismo y entonces eso va a traer mucha tranquilidad. Aseguró que todos los fiscales, abogados expertos y la policía de apoyo fueron debidamente capacitados Pero también hay un equipo de personas trabajando en la calle que están ya conectados con la policía militar electoral y que van a estar trabajando ese tema a nivel nacional porque sabemos que los fiscales están para en las fiscalías recibir las denuncias, organizar el procedimiento y lo que van a ser los arrestos, las verificaciones y las intervenciones son los policías ya capacitados que van a estar trabajando directamente con los fiscales y bajo la sombrilla de la policía militar El procurador especializado contra delitos y crímenes electorales advirtió además que la ley 2023 establece penas que van desde 6 meses hasta 10 años de prisión para violaciones como la compra de cédulas, falsificación de documentos y otros tipos de escritos en la norma Hay una división muy interesante, hay delitos, hay algunos que caen dentro del rango de la infracción de 1 a 6 meses, otros de 1 a 3 años, de 3 a 10 años que son los que se consideran crimen conforme el código penal dominicano. La compra de cédulas, la compra de votos está por el orden de 1 a 3 años El procurador contra los delitos comisiales invitó a los actores políticos a respetar la resolución de la junta así como evitar la persecución, arresto y sometimiento a la justicia ordinaria Nelson Mateo, RNN